Pero no lo niego, porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo solo otra vez, porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí, ya estoy cansado de quererte